En mi belleza, no te puedo sacar, en mi vida no te puedo olvidar Solo estoy en mi habitación, recordando tu mirada, que en mi mente se clavó No te pude decir nada, el silencio me ganó, te alejaste de mi lado y me dejaste abandonado Y yo te esperaré, y no te olvidaré, yo por ti daba mi vida, no lo lograste entender Mi corazón te lo llevaste y no tengo con que querer, te alejaste de mi lado y me dejaste abandonado Pensaron que nos habíamos ido ¡En mi belleza! No te puedo sacar, desde que empecé, mi vida no te puedo olvidar Yo por ti daba todo y no te olvidaré, y me dejaste sin mirar atrás Y baila mi cumbia Y yo te esperaré, y no te olvidaré, yo por ti daba mi vida, no lo lograste entender Mi corazón te lo llevaste y no tengo con que querer, te alejaste de mi lado y me dejaste abandonado Y las palmas Y las palmas, y las palmas, arriba En mi belleza, no te puedo sacar, desde que empecé, mi vida no te puedo olvidar Yo por ti daba todo y no te olvidaré, y me dejaste sin mirar atrás Música ... Música ¡Suscríbete al canal!